Hola señoras, como si fuera una película, a plena luz del día, ultiman de varios disparos a un joven de 25 años en Santiago. Vamos a hacer contacto con nuestra compañera Iliana Rosario, que nos tiene detalles en el resumen de cada día de la zona norte del país adelante. Muy buenas tardes, querida Ana Rosina, y buenas tardes para todos los televidentes. Efectivamente, lo preocupante de esta situación es lo recurrente de este tipo de casos, tiroteos constantes en el sector de la Yagüita de Pastor y que han dado al traste con la muerte de este hombre de 25 años de edad y las heridas de un hermano suyo. Cuando dos presuntos delincuentes con quienes sostenían un conflicto se presentaron cerca de su residencia y le emprendieron a tiros en la calle 27 bajo el sector de la Yagüita de Pastor, la víctima mortal respondía al nombre de Robert Luis Taveras, de 25 años, y había salido de la cárcel hace solo días. El herido es Wilson Taveras, quien hace seis meses fue también baleado. Según las versiones por uno de los asesinos de su hermano, lo han identificado como Robinson Mota Padilla, alias Boca, y su acompañante tan solo como Tito. Ellos son los que se tiran aquí a cada rato y matan gente y de todo, y la policía no hace nada ni nada, matan a uno en Rafael y matan a uno para allá para un sitio, ahora vienen y se tiran aquí a la casa y acaban con todo el mundo, matan al hermano mío, entonces la policía no hace nada ni nada, dime tú. No sé qué problemas pues ellos tuvieron, yo sé que él le dio dos tiros hace seis meses a mi hijo, y ahora viene y me mata uno y me hiere el otro y acaba con todo. ¿Dónde fue que sucedió ese hecho? Ay, ellos estaban ahí sentados comiendo ahí cuando ellos vinieron. ¿Quiénes vinieron? El Boca y el Migue ese. Los hombres se presentaron al lugar a bordo de una motocicleta y pistola en mano, tan pronto cometieron el hecho, emprendieron la huida. La policía ha establecido que anda tras la pista del paradero de ambos. En otra información, pues un incendio afectó varias viviendas en esta ciudad de Santiago en las inmediaciones de la avenida Las Carreras. En este sentido, destruyó tres viviendas de forma total y provocó daños en el exterior de un edificio, esto en la calle Sabana Larga de la parte céntrica de la ciudad. Según los testigos, los miembros del Cuerpo de Bomberos llegaron prontamente a la escena. Sin embargo, las estructuras construidas de madera colapsaron de inmediato debido a las fuertes llamas. Hasta ahora no se puede calcular, porque ya eso en el proceso más detallado. ¿Pero materiales, humanas? Humanas, no hay pérdida humana, todo es material. ¿En el momento dos viviendas? Sí, dos viviendas y un edificio parcial en la parte de afuera del edificio. Estaba durmiendo y un vecino entró boceando fuego, fuego, entonces yo me sorprendí, abrí la puerta y salí para afuera. A ver, entonces me encuentro con esa llama y usted sabe, eso es algo increíble. Las causas del incendio aún no han sido determinadas, solo se reportan pérdidas materiales. Y finalmente, a propósito de conmemorarse en el día de mañana, el Día de la Constitución en la República Dominicana, hoy, pues fueron realizados actos en esta ciudad de Santiago, a propósito de la conmemoración del 171 aniversario de este día. El Ministerio de Educación, la Gobernación de Santiago y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, seccional Santiago, encabezaron una marcha por las principales vías de la ciudad y en la misma participaron cientos de estudiantes de distintos centros educativos. En esta plaza de la Constitución, que le hemos dado vida, porque este espacio estaba abandonado, desde que llegamos a nuestra gestión, conjuntamente con el doctor Genaro Rodríguez, pues dijimos, hay que ponerle atención a esa plaza, vamos a darle seguimiento, vamos a darle calor, porque en el nombre de ella descansan nuestras leyes, nuestros deberes, nuestros derechos. Nosotros entonces entendemos que la Constitución es la ley, y la norma de mayor jerarquía, que debe de importantizarse. Esto forma parte de un programa que se desarrolla y han denominado La Constitución va a la gente, con el objetivo de crear conciencia cívica y ciudadana. La caminata partió desde los jardines del Gran Teatro del Cibao y recorrió algunas de las principales vías del centro histórico de esta ciudad de Santiago. Con esta información, Ana Rosina, nosotros retornamos de inmediato contigo a los estudios en Santo Domingo y nuestros compañeros por allá, igual que a Patricia.